Ya lo pasado, pasado, no me interesa Si antes sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir Amo y me amas Ya nunca más estaré Sola y triste otra vez Es el ayer Ya olvidé, ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorada Vivo enamorada Que feliz estoy Ya todo olvidado Ya todo el pasado Ya le dije adiós Ya todo el pasado 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 Pido un aplauso para el amor Pido enamorada Pido enamorada Pido enamorada Que feliz estoy Ya He llegado Pido enamorada Pido enamorada Yo también